Ya el paro del fútbol se acabó, se volverá este fin de semana a las canchas tras lograr un acuerdo y cumplir en parte las peticiones de los futbolistas. En la UDECONCE sacan conclusiones positivas. Espero que fue beneficioso este paro, hay puntos que se arreglaron como el tema del campeonato no empiece en enero, empiece en febrero, que tengamos vacaciones que hace mucho tiempo que no había. Y también el tema finiquito, obviamente también tiene que arreglarse, todavía hay compañeros impagos de finiquito y eso también la NFP lo está mejorando. Y es que sin querer la Universidad de Concepción fue uno de los clubes más perjudicados, porque todos los equipos a lo menos jugaron dos partidos por Copa Chile, el campanil no pudo por la situación que vive Deportes Valdivia. El profe ha preparado varios amistosos que nos han servido mucho para tener un poco más de rodaje y llegar de la mejor manera para lo que es la Sudamericana. La situación es compleja considerando que hay una competencia internacional, como lo es la Copa Sudamericana, a la cual se debe llegar un rodaje. Estamos con ganas de empezar a jugar ya más de forma competitiva, hemos hecho buenos partidos amistosos, pero queremos llevarlo al juego por los puntos. Así que en eso estamos trabajando y sin perder la paciencia, que es lo más importante, porque si no, ahí sí que nos vamos a complicar. Para la Sudamericana hay tiempo y lo más importante es empezar a jugar y tratar de hacerlo bien. El torneo partirá desde la segunda fecha, ya que la primera se reprogramará. Los estudiantiles debutarán como locales en día y fecha a definir Antimalestino.